¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de su canal. El día de hoy les voy a mostrar pues mis compras de Animalia, así que vamos al video. Y bueno amigos, antes de mostrarles lo que compramos en Animalia en esta primera ocasión que hemos ido, que se nos hizo por fin ir. La verdad, desde cuando quería aproximadamente, como les comento, tenía dos años más o menos queriendo ir y no se me había podido haber hecho. Y más con esto de la pandemia, pues la verdad, más difícil poder ir. Afortunadamente ya fuimos y siendo que estuvo muy bien, al principio siento que se me estaba yendo la posibilidad de ir por lo mismo, de que no podía realizar la compra. Para los que no sabían, no pudieron ir o también se les complicó o no sabían, pues la compra fue únicamente para mayores de 18 o la entrada más bien fue para mayores de 18. La venta se hizo primero en línea, así que pues varias fechas o varios horarios se agotaron rápidamente. Unos no podíamos comprar en ese momento. Yo no pude realizar el pago en Noxo. Entonces, pues la verdad se me estaba complicando. Al final, pude realizar la compra de mis dos boletos, el de mi novia y el mío, ya que pues si no sabían, mi novia también me acompañó. Ella no quiso salir mucho en los videos, entonces por eso mismo no apareció, pero ya después estará saliendo en uno aunque no quiera. Y nada más. Pude realizar la compra. No pude comprar la de el pase VIP para uno, mucho menos dos días, ya que el pase VIP para el sábado estaba en 100 pesos o para el domingo también. Si querías los dos días eran 180 pesos. Me parece que estaba muy bien el precio y era todo el día o todos los dos días por 180. Estaba perfectamente de 9 de la mañana, que era cuando empezaba, a 9 de la noche. Me parece que era cuando salían los últimos en entrar. Entonces estaba muy bien. Aquí pues yo la verdad no quise también, no tenía el efectivo en ese momento y también no quise comprar el VIP porque la verdad no sabía cómo iba a estar el evento. No sabía qué tanto iba a traer. Podía salir decepcionado y yo habiendo pagado para todo un día o los dos, entonces quise nada más ir a probar. Quise calarme, quise ir a ver cómo estuvo. La verdad fue muy bonito. Todos muy amables, muy buena onda todos los stands. Todos te dejaban grabar. Algunos hasta te hacían entrevistas. Yo la verdad pues no fui con el afán de entrevistar. A ver si para la siguiente ocasión que vayamos podemos entrevistar a alguien. Pero pues la verdad aún así se disfrutó. Ahora, bueno, lo único malo fue eso, que no dejaron entrar a niños por lo mismo de ahorita lo de la pandemia, que todavía no, pues no, no está ya al 100% bien. Entonces pues niños no entraron, entonces hicieron mucha falta, la verdad. Otra pues fue eso, los boletos se hizo un poquito despapalle. Uno que otro sí empezó pues como que a molestarse en la página de OFX, si no la conocen, que ahí fue donde se me hicieron la venta de boletos y la compra. Entonces sí empezaban a molestarse como de que yo no puedo pagar, que así no se puede, que muy mal elaborado. Entonces pues la verdad, yo al momento también me estaba molestando y disgustando al no poder comprar mis boletos, ni tanto que había esperado esto. Entonces lo único que hice fue relajarme. Dije, si se me va a hacer voy a ir. Ahora también pasó algo muy desafortunado a la hora de ir ese día, pero ya se los contaré si no en otro video para no hacer muy largo este con mi novia. Afortunadamente ambos estamos bien, pero bueno, la cuestión es esa únicamente. Ya después pudimos realizar la compra de los boletos y todo bien, todo bien. La pedí la entrada de una de la tarde a dos y media, entonces estuvo súper bien. Justamente el tiempo exacto para darle el recorrido a toda la exposición, a todos los stands, poder grabar mínimo a unos cuantos segundos en cada uno. Y pues ahora sí amigos, para no hacerles tan larga la historia. Y mientras les voy contando voy a mostrarles qué es lo que compré. Lo primero que compré fue lo que más me gustó, lo que ya llevaba yo en la cabeza, era lo principal que dije, eso sí me lo tengo que traer sí o sí. Tengo que encontrar uno o una. Tengo que, pues el que quiero o la que quiero obviamente, ya que estamos hablando de tanto hembra como macho. Entonces pues sí se pudo, sí se logró. Y aquí está. Lo primero y por lo que iba. Aquí está amigos. Se los muestro, no sé si se alcanza a ver ahí bien. Bueno, no sé si se ve bien ahí, si no, ahorita al editor de ambas le quito la tapita para que lo puedan ver bien. Pero sí amigos, efectivamente es un gecko leopardo, otro más a la colección. La verdad estos animalitos me encantaron mucho. Como les he mencionado en videos anteriores, desde niño siempre quise uno, pero no sé por qué no me los compré. La verdad digo, o por qué no los pedía. La verdad pues, sí tenían mis papás o sí me, pues me daban ese gusto de comprarme algún animalito. Pero pues nunca fue así como una prioridad. Yo me iba más por las cosas más simples como tortugas japonesas, tortugas pavo real, tortuga mapa, era lo más así como que exótico para mí. Iguana verde, hamster, era así como que lo más, pues los gustos de un niño. Y ahorita un gecko leopardo, pues siento que no es tanto como para niños, a pesar de que dicen que es el animal o así más fácil de cuidar. Y la verdad vaya que sí es muy fácil, ya que con este es el tercero que tenemos y los otros dos van perfectamente bien. Así que a ver, aquí hago una toma un poco más agachada para que lo puedan observar. Déjenme, le mido dónde está. Ahí se logra ver amigos, ahí lo pueden ver bien un poco. Una disculpa, ya después de otro mal estaremos haciendo video a él para ponerlo en su nuevo terrario. Para poder alimentarlo y que lo puedan ver ustedes, pero aquí está amigos. Este pequeñín es la primer compra de dos que hicimos en Animalia. Es una hembrita, aquí es una hembrita, ahorita les voy a mostrar, de hecho aquí viene toda su información. Este gequito o esta gequita la compramos con Daniel Orozco, perdón. La verdad, igual este amigo que tenía muchas ganas yo de conocerlo en vivo, únicamente lo conocía pues en Face, en YouTube, en redes sociales, en internet. Y ya por fin se nos hizo conocerlo en persona. Se nos hizo conocerlo en persona. Muy buena onda, la verdad, una vibra muy, muy buena onda. Le pedías fotos y sin problema te las recibía o te decía que sí. Entonces, muy buena onda. Desde que llegamos era de los primeros stands. Yo quería ver todo antes de comprar, pero pues encontramos a él, su stand de reptilia. Encontramos este bonito, de hecho él nos atendió. Primero nos atendió un señor que estaba con él, también muy buena onda el señor. La verdad no recuerdo su nombre, de hecho creo que ni nos lo mencionó, pero muy buena onda. Después ya nos atendió él, ya que el señor pues no sabía mucho de lo que le pedía, me parece. Entonces ya le fue directamente con él. Le preguntó que estaba buscando yo un Gecko Leopardo Bell. Y pues sí lo buscó, de hecho tenía este y otro pequeñito también que era Bell, pero no sé con qué otra fase. Estaba un poco más caro. Este pequeñito nos costó en 1800 o esta pequeñita. Y de hecho yo me estoy adentrando apenas, tiene muy poco que empecé con lo de los Gecko Leopardo. Espero que alguien en los comentarios me sepa decir a qué se refiere con lo de Head Eclipse. Díganme lo que es el Head, ese no lo he podido encontrar en las redes sociales. Entonces me pueden ayudar a decirme a qué se refiere con el Head. Esta es la primera compra, les menciono, nos costó lo que fueron 1800 pesos mexicanos. Un aproximado de, estamos hablando de 90 dólares, nos costó este bonito Gecko. Y pues la verdad, muy vivo o muy viva. La verdad ya quiero verlo crecer o verla crecer. Quiero ver cómo se pone, se va a poner hermosa. Y pues así es como nos la entrega Daniel Orozco. La verdad muy bien, muy bien su topper. Nos pone la fase, nos pone creo que hasta la fecha en que nació. No me acuerdo si esa viene en su registro, que también nos da obviamente. Pues todo es legal ahí, todo lo que se vende en respecto a seres vivos, animales. Entonces también tenemos ahí su comprobante que nos hace pues acreedores a que compramos legalmente este, este Gequito. Al igual que los dos anteriores. Este pequeñito la verdad llegó con bastante sed. Le estuve dando con una jeringa, le caían las gotitas en su boca y se los tomaba rápidamente. Le echamos también me parece que ayer dos grillos, dos pequeños grillitos y ya no están. Así que pues eso me gusta porque quiere decir que está comiendo bien. Vamos a mostrárselos nuevamente para pasar con la segunda compra que hicimos. Y aquí está amigos, vean esta bonita. Pero ella para empezar pues es una hembrita y se va a llamar Bella. Bella, todo por su fase que pues es Bell, B-E-L-L, pues entonces se le va a quedar el nombre de Bella. Y ya para mostrarles el otro animalito que compramos, les muestro aquí en su tapita, que es lo que les mencionaba. Aquí es donde viene, que es hembra, ahí está el escudo, arriba. Y el precio, mil ochocientos pesos, apenas creo que se alcanza a ver. Mil ochocientos pesos mexicanos. Así que pues bueno, esta fue nuestra primer compra de la exposición en Animalia. Muy bonita la verdad. Como les mencioné, esta guiquita, la verdad pues sí, fue casi empezando. Yo creo que tendría unos cinco minutos en la expo. Y fue cuando me animé a comprarla. Ya una vez que la llevaba fue así como de, ups, ya gasté mil ochocientos pesos de los casi tres mil que traía para comprar. Dije entonces, pues la verdad, pues ya nos quedamos ya más cortos. Todavía quería comprarle algo a mi novia. Digo, afortunadamente para mí, pues no pidió nada a ella. No se convenció de nada. Entonces, pues se esperó y dice que mejor para la próxima. Pues nos quedamos casi con mil doscientos pesos. Y pues tenía que buscar algo pues que entrara también en el rango del precio. Pero también que no fuera a desfalcarme. Ya que todavía este pequeño le tuve que comprar lo que fue su topper. El topper ya no lo compré ahí. Ya fue por otro lado. El alimento pues tenía alimento de los otros geckos que tengo. Tenía calcio o tengo calcio más bien. Su placa térmica. Entonces, pues también no podía gastar los otros mil doscientos que nos quedaban en más animales. Sin antes pues poner al cien o traernos o conseguir las cosas que necesitaba esta geckita. Entonces, ahora les voy a mostrar la segunda adquisición que hicimos en Animalia. Y pues únicamente fueron dos. Pero antes de mostrarles este segundo ejemplar que trajimos. Iba también con la idea de comprar algunas mantis. Pero desafortunadamente, pues como lo dije en el video de Animalia, me parece o no recuerdo. Pues no habían mantis que me llamaran la atención. Lo que más sabía eran las fantasmas. Pero chicas, la verdad, si recordarán o si han visto mis canales. Pues tenemos dos fantasmas que son hembras. Ya de hecho acaban de pasar a subadultas. Y vamos a conseguirle un macho. Pero obviamente igual subadulto o ya adulto. Aquí únicamente habían fantasmas. Mantis, filocrania, paradoxa. O limbatas, que son las más comunes. Y también vendían por lo regular las pequeñitas. Llegué a preguntar por algunas adultas. Y decían que nada más eran de muestra o de exhibición. Entonces, pues no tenía mucho caso. Ya tenían, me parece, que otro tipo de mantis también. Pero ya estaban más fuera del presupuesto. Y pues bueno, dije mejor me espero. Mejor me espero, la verdad. Y ahorita mejor vamos por algo nuevo. Algo, pues sí, que no tengamos como tal. Y pues al final de cuentas me puse a recorrer todo. No me decidía. Estaba pensando en una tortuga lagarto. Pero pensé que iban a estar más caras. Después me enteré igual en un video de un compañero. Que también subió de Animalia. Que estaba en 600 pesos. Y fue lo mismo que costó esta segunda adquisición que hice en Animalia. Y para no darle tantas vueltas. Les voy a mostrar qué fue lo que compré. Espero no me regañen. Y aquí está amigos, aquí está mi segunda adquisición. Yo creo que ya muchos o la mayoría ya deben de saber qué es. Pues sí amigos, es una hormiga. Es una hormiga reina. Y efectivamente me salió en 600 pesos. Sé que estoy un poco loco. Pero pues digo, al final de cuentas, pues es algo que me gusta. Ya también digo, no me arrepiento. Pero ya llevaba el tiempo encima. Y la verdad, pues no, no sabía. No sabía qué comprarme. Entonces dije, pues vamos por una hormiga. La verdad, pensaba comprar una especie como la odontomachos. Que ya tuvimos en el canal. Que no se nos logró. Esas tenían un costo, me parece, de 350. No me convencí. Pues tenía nata. Pero las atas, ya ven que ya las empezamos. Ya tenemos un par. Solenopsis, pues ya se dan hasta en la banqueta. De hecho, pues son de ahí, de la calle las solenopsis. Muy fácil de conseguir. O al menos para mí, en mi localidad. Y, ¿cuál otra? Pues tenemos la Camponotus. Tenía ganas de comprarme otra Camponotus. Recordarán que tenemos una. Fue la que nos regaló mi primo. Entonces, pues no, dije ya como que pues con esa está bien. Entonces, pues estuve preguntando. Me enseñaron una. Y dije, ¿sabes qué? Vendeme esa. Ya es hora de irnos. Ya casi nos van a sacar. Que hasta eso, no, eh, no. A pesar de que nos pasamos unos minutos. No, no llegaban así como que a sacarte. Así de ya pasó tu tiempo y todo. No muy accesible en Animalia. Como les menciono, muy buena onda todos, todos. Entonces, pues sí. Yo con el tiempo encima, este, les dije, ¿saben qué? Véndeme esta. Ya cuando me dijeron el precio, me fui casi para atrás. Pero, pues yo estaba ya convencido en que quería una hormiga nueva. Que no tuviéramos en el canal. Y, pues así fue. Me convencieron, la verdad. Me convencieron. Y compré esta Camponotus ruby thorax. Me parece que ese es su nombre. Aquí la tenemos, amigos. Está preciosa. Tiene el gaster. Tiene el gaster. A ver si la pueden ver ahí. Déjenme ver si la puedo enfocar. Y aquí está, amigos. No se alcanza a ver bien. Una disculpa, pero la verdad. Nos está quedando mal la cámara. Está enfocando mal. Ahí se puede ver. Ahí está. Esta pequeñita, aquí. Y, una disculpa, amigos. Ya saben que, pues siempre para las hormigas siempre es un show el estar mostrándolas. Porque, pues no tenemos lo suficiente material para poder mostrarlas bien. Pero, de todas formas, ya estaremos haciendo un video únicamente con esta pequeñita. Como ya lo vieron un poco, tiene el gaster dorado. Y es su nombre. Camponotus ruby thorax, me parece. Y, pues me dicen que no es tan complicado tener esta bonita hormiga. Y espero, porque para el precio, la verdad, pues sí me gustaría mucho que se diera. Esta pequeñita ya trae unas cuantas larvas. Unos cuantos huevecillos. Entonces, la verdad, pues su colonia, pues siento que sí va prosperando. Sí, se ve bien. Se ve bien la colonia. Y, pues, nada más. Esperemos que, pues igual, al igual que las otras, se nos den. Yo pensé que íbamos a llegar tarde a la expo. Pero no, todavía llegamos justamente. Y, pues, todo bien, amigos. Todo bien. Me puse a grabar. Pensé que iban a llegar a decir algo. Pero, pues no, todo bien. Muy amables todos los expositores. Te dejaban grabar. Obviamente, les agradecía una vez que me dejaban grabar lo que vendían, lo que tenían. Y, pues, nada más. Ahora sí que digo, yo tenía la idea o iba con la idea de comprarme tres, cuatro cosas o más de la exposición. La verdad, no. Digo, los precios accesibles. A pesar de todos los precios accesibles. No me puedo quejar. Digo, habían cosas, obviamente, pues ya muy fuera de lo normal. Habían pitones de 20 mil pesos o más. Habían, pues sí, cosas ya más caras. Pero, obviamente, pues, no es que estén caros, amigos. Simplemente que, pues, no es algo a lo que nos dediquemos nosotros. He visto muchos criadores que ya compran ese tipo de especies porque necesitan ese tipo de sangre para poder reproducir y vender después. Entonces, al final de cuentas, pues, no es que estén caros. Simplemente que, pues, no es a lo que nos dedicamos nosotros. Entonces, pues, nada más. Ahora sí que digo, esto fue, pues, las compras que hicimos en Animalia. Fui feliz con esto. Yo iba también con la idea o estaba queriendo ya fuera una pogona o una tortuga, como les menciono. Pero, pues, no. Ya nos quedamos con las ganas. Pero, pues, feliz con esto que acabamos de comprar. Y ya esperamos que si se hace para diciembre, para este año, pues, igual ir ya más preparados. Con más dinero. Y, obviamente, pues, comprarnos lo que nos faltó. Pero, primero, mantener bien a estos dos pequeñitos. Estos dos nuevos compañeros que se unen al canal de las pequeñas mandíbulas. Y, pues, un saludo a todos. Fue todo por el video de hoy, mis compras. Y nos vemos en el siguiente video. Que pasen muy buena tarde.